¡Buenas mientes artistas! Pues ya hemos llegado con la hora de pegar el culo y de comer tenemos un hueco frito con ajo con un poco de vinagre y un churrete de sal Lo mordemos y con un poco de pan ¡Mmmmm! Ahora de segundo, un bocadillo de filetas de pollo a la plancha con limón ¡Buenísimo! ¡Más noticias 4 con Diego Losada! ¡Que tengamos la tarde! ¡Mira qué pinta y qué lustre! ¡Me echa mucho un poco! ¡Mmmmm! ¡Debe ver, agua! ¡Fresquita siempre, operativa, que nunca falte! ¡Postre piñuqui, mandarinuqui! ¡Ahí está mi huevo y mi poco pan! ¡Mmm! ¡Empatriarca al teléfono! ¡Mi piña! ¡Muy con este! ¡Y mi mandarinuqui con mi agua! ¡Ven que mientras que todo esto ha sido la comida de hoy, hacen que un saludo y que la comida! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!